Bienvenidos a la Noche Cósmica de la Oveja Eléctrica, en donde hoy vamos a adentrarnos en el misterioso universo del olfato. En esta ocasión, tendremos una interesante charla con Laura López Mascaraque, destacada neurocientífica, investigadora en el Instituto Cajal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, España, quien nos habla del enorme mundo creativo que puede descubrir nuestros sentidos al abrirnos a nuestras capacidades olfativas de alta definición. La Oveja Eléctrica Pues querida doctora Laura López Mascaraque, bienvenida a La Oveja Eléctrica en Canal 22. Un placer estar aquí contigo. Oye, pues hablemos un poco de esto que tú investigas con tanta precisión, que tiene que ver con los sentidos y cómo se puede estimular creativamente la posibilidad de abrir los sentidos. Pues yo creo que esto es fundamental, sobre todo, que empecemos desde la educación más básica, desde los niños, en los colegios, en primaria, en secundaria, donde podamos dar una educación en la creatividad a través de los sentidos, en este caso a través del sentido del olfato, que yo creo que es el sentido que tenemos más olvidado y que de alguna manera nos es invisible hasta que no le perdemos. Entonces, a mí me gustaría que hubiese una cuarta dimensión, una tercera dimensión en esta enseñanza. Entonces, de alguna manera el provocar que los niños, incluso por supuesto los adultos, podamos llegar a oler, a oler algo e intentar diferenciarlo. Es decir, tú planteas una serie de olores, muestras una serie de olores y no me hace falta que me digas qué es ese olor, sino que me des un descriptor de ese olor. Es decir, los olores, lo fundamental que tienes es que estar evocando, evocando emociones, evocando recuerdos. Los niños evocan mucho menos recuerdos, sino que van aprendiendo, van empapándose de ello. Con lo cual, muestras una serie de olores, qué te evoca eso, qué te dice eso y luego, por ejemplo, mostrarles un cuadro o varios cuadros y ver con esto que tú has olido previamente, qué cuadro identificarías. Entonces, de alguna manera estamos provocando un sentido un poco más allá de lo que estamos acostumbrados, que todo es visual, todo son imágenes y sonido y el resto como que lo estamos olvidando un poco. Y además provocarlo esto en el sentido de que a mí, yo ahora mismo tengo un poco miedo en este sentido porque las redes sociales nos van a incluso evitar mucho más ese sentido, lo vamos a invisibilizar mucho más. Hasta que los ordenadores que esperen un futuro o los móviles puedan transmitirnos los olores, vamos a perder mucho más y realmente la juventud está demasiado empapada, incluso muchos de nosotros, demasiado empapada en las redes sociales, en las tecnologías, con lo cual la interacción es mucho más mínima. Entonces, este sentido químico lo vamos a perder, esas moléculas que hay en el ambiente y de alguna manera nos interrelacionan unos con otros, lo vamos a perder. ¿Y cómo se estimula la creatividad? Por ejemplo, tú estás pensando en algunos ejercicios específicos, ¿no? Sí, sería buscar una serie de olores determinados, de aromas, que me describas una situación, que me describas qué te recuerda. Te huele al mar, te huele al bosque, a un bosque, te huele a tu abuela, al armario de tu abuela, a la comida que hacía tu madre, me da igual cómo me lo describas, pero que eso luego nos lleve a relacionarlo, por ejemplo, con un cuadro determinado. Qué bonito. Y de esta manera vamos acercando un poco, vamos un poco provocando que el olfato sea parte de nosotros y creo que eso puede ser interesante. ¿Y estamos hablando de que el ser humano puede detectar más de un billón de olores? Sí, puede detectar millones de olores. ¿Millones de olores? Claro, porque tenemos que tener en cuenta que cada olor tiene una serie de características y la forma que lo percibimos va a depender de muchas propiedades, como por ejemplo cuál es la concentración del olor. Si ese olor está a una concentración alta o está baja, puede oler completamente distinto. De alguna manera, un olor como por ejemplo el indol puede oler a jazmín en concentraciones bajas, mientras que si lo subimos de concentración nos puede oler completamente a podrido, a pescado podrido. Entonces, además, por otro lado, cada olor no es una molécula, es una combinación de muchas moléculas. Con lo cual, dependiendo de las moléculas que estén llegando aquí a estas neuronas que tenemos aquí en la nariz, las únicas neuronas que están en puro contacto con el exterior, vamos a percibir algo completamente distinto. Entonces, si tú haces un análisis de muchos odorantes distintos con personas distintas, podemos detectar hasta un billón de olores. Podemos detectar hasta un billón de olores. Estamos hablando de todo un universo que se nos abre para percibir lo que nos rodea, incluyendo la compatibilidad con nuestra pareja. Después del corte, seguiremos conversando con la doctora Laura López Mascaraque sobre este interesante tema. Mientras tanto, pasamos a una sección con nuestra querida compañera Laura López, que nos habla de investigaciones de vanguardia y proyectos vinculados al conocimiento que se impulsan hoy en día en nuestro país. Pues, querida Laura, un gusto encontrarnos aquí, como siempre, en La Oveja Eléctrica. Un gusto, Pepe. Oye, cuando se habla de láseres, uno suele pensar en las películas de la serie de Star Wars, La Guerra de las Estrellas, La Guerra de las Galaxias, en donde el láser está, de alguna manera, relacionado con el lado de la fuerza para que esté contigo. Pero esto también puede estar en términos de biomedicina y de otras posibilidades que se pueden hacer con fibra óptica y láser. Sí, justamente hoy les quiero platicar un poco de los láseres de fibra óptica, que como bien lo mencionas, son una herramienta poderosa para las ciencias y tecnologías. Y tratando de explicarlo de una forma muy sencilla, imaginen que estos láseres son como haces de luz especiales, que se usan para cosas importantes como enviar información por internet, cortar materiales en fábricas o incluso en medicina. Y es ahí donde entra el trabajo de la doctora Rosa Elvia López Estopier, de la Universidad Autónoma de San Luis, quien con apoyo del CONACYT desarrolla dispositivos de fibra óptica que hacen fuentes de luz que operan en una región infrarroja del espectro a dos micras de longitud de onda. Esta tecnología sirve para aplicarlos justamente en ámbitos de telecomunicaciones, micromaquinado industrial y biomedicina. Y su investigación destaca que los dispositivos son más eficientes, se producen de forma local y su diseño y realización se adecua a las necesidades que vayan surgiendo ante la ciencia y que son tecnologías hechas en México. Pues esto es muy importante y estamos hablando entonces de que la fuerza de la fibra óptica y el rayo de luz láser esté contigo y esté con nuestra tecnología y con el conocimiento científico que es necesario impulsar en nuestro país. Muchas gracias, querida Aura. Que la fuerza esté con nosotros. Así es. Muchas gracias, querida Aura. En un parpadeo cósmico volvemos a la oveja eléctrica para seguir conversando con Laura López Mascaraque, destacada científica española, sobre el misterioso mundo del olfato que nos puede revelar incluso por qué sentimos que tenemos buena química con nuestros amigos o parejas. Como de rayo con tintes verdes y dorados que ilumina una fragancia que intuimos en el jardín de nuestros sentidos, estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica en donde estamos conversando con la doctora Laura López Mascaraque, experta en la neurociencia del mundo olfativo. En el libro Historia Natural de los Sentidos, Dayana Ackerman relata que en una carta que le manda Napoleón a Josefina, le pide que no se bañe durante las dos semanas que tardará en llegar a verla porque quiere percibir sus aromas naturales. Y en efecto, entre parejas nos olfateamos y buscamos los olores que nos complementan. ¿Cómo suceden estos procesos? Parten de investigaciones como las realizadas por Linda Buck, Premio Nobel de Fisiología 2004, que abrieron nuevas perspectivas de lo que sucede frente a nuestras narices. Y todo este estudio se acelera justamente por las investigaciones de Linda Buck, entre otros. Sí, ellos vieron que había muchísimos genes implicados en la codificación de unas proteínas, de las proteínas receptoras, es decir, de esos receptores que se encuentran en estas neuronas que os digo que tenemos aquí en la nariz. Y lo que vieron fue que, por ejemplo, en humanos existen 900 genes implicados en olfato, de los cuales funcionales tenemos 396. Imagínate eso, la cantidad de interacciones que puede haber, la variabilidad que puede haber. Por lo que tú y yo no olemos igual, olemos completamente, cómo percibimos el aroma es completamente distinto. Y lo que olemos nosotros mismos tenemos una huella olfativa. Esa es otra. Esto implica que de todo el género humano el 2-3% se dedica a oler. Pero luego cada uno de nosotros olemos de una manera distinta. De hecho, todos tenemos, podríamos decir, una huella olfativa. Igual que tenemos una huella dactilar, podríamos tener una huella olfativa. Los únicos que tienen la misma huella olfativa son los gemelos idénticos. Entonces, de ahí que ahora se están haciendo muchas investigaciones para poder meternos dentro de lo que llaman ya criminología forense, en los cuales el olor tiene mucha importancia. Ahora lo están haciendo con los perros. Los perros son capaces de detectar si alguien está en un momento determinado en un sitio o dónde está una persona simplemente por una camiseta que les muestres. Con lo cual, ahí está la huella olfativa. Da igual que te eches colonias de sodorantes y demás, hay como un olor base. Y a partir de ahí, esta es la huella olfativa que tenemos. Que puede ir cambiando con la edad, puede ir cambiando, pero igual que cambia la huella dactilar. Pero la base de esa huella siempre va a ser la misma. Pues lo mismo pasa, hay muchos laboratorios ahora que están analizando eso y que podría ser un nuevo marcador biométrico, como estamos utilizando los ojos, como estamos utilizando la huella digital, uno más. ¿Con esa base hay personas con las que resonamos o no resonamos en base a esa huella? Sí, de eso se han hecho muchos estudios. Y lo que se vio, por ejemplo, se hizo un experimento en los cuales se hicieron poner una camiseta a mujeres, hombres, durante tres días seguidos sin lavarse, sin ningún tipo de desodorante ni nada. Esas camisetas se les hicieron que se oliesen gente del sexo contrario y que eligiesen por el olor de la camiseta. Y, bueno, pues lo que se vio fue que casi tú, preguntándote si tú te enamorarías de esa persona. Entonces lo que se vio fue que exactamente habían escogido la camiseta que era completa, casi opuesta a lo que sería lo que llamamos el complejo mayor de histocompatibilidad, que es una serie de, podríamos compararlo al sistema inmune, ¿no?, en los cuales algo causa rechazo o aceptación, como pasan los trasplantes. Tú tienes que tener un sistema inmune muy igual para que puedas tener un trasplante de una determinada persona. Pues esto ocurría exactamente lo contrario. La gente que tenía distinto olor, ese complejo mayor de histocompatibilidad distinto, era la que podría enamorarse más de la otra persona. Y esto parece ser que, de alguna manera, podría ser una forma de protección para que exista variabilidad genética. Geno, qué interesante. Y el otro estudio que hubo, que me parece a mí muy interesante, que, sin embargo, cuando eliges a gente como amigo, ese olor es más similar, tiene que ser más similar al tuyo. Para procrear es una cosa y para ser amigo es otra. Amigo es otra, sí. Claro, todo esto no nos damos cuenta. Es decir, tú simplemente, lo que sí se dice, y lo decimos desde hace muchos años, es, ¿tenemos química o no tenemos química con una persona determinada? Claro, esto me huele bien o no me huele bien, esta persona me huele bien. Sí, y yo creo que por ahí andan las cosas. ¿Tenemos química? Esa es la pregunta que nos hacemos con nuestras parejas. Como estamos viendo, literalmente es cuestión de olfato. De ello seguiremos conversando después del corte con la destacada doctora Laura López Mascaraque. Mientras tanto, nuestro querido doctor Morsa Manuel López Michelone, nos habla de los intentos de las computadoras por abrirse también al mundo del olfato. Querido Morsa, encantado de encontrarnos nuevamente aquí en estos espacios cósmicos de la oveja eléctrica, ¿no? Así es, Pepe, sí, es fantástico. Oye, y en estos espacios los seres humanos nos olfateamos. Así es como establecemos relaciones interpersonales. Nos olemos. Las máquinas ya también nos pueden oler. Bueno, desde luego los hay para detectar humo, pero no huelen, no huelen el humo, detectan de otra manera. Pero el caso está en que tratan de simular un poco la capacidad que tienen algunos animales para oler. Si nosotros logramos hacer eso, pues vamos a extender nuestras capacidades. De hecho, llegué a una conclusión el otro día. El hombre es un animal que usa herramientas. Usa herramientas en todo. Bueno, no quiero decir aquí, pero son herramientas. Todos son herramientas, ¿no? Entonces, vamos a tener más herramientas cada vez más sofisticadas, ¿no? Más sutiles y que nos van a dar más información del mundo en el que vivimos. Para decir al entrar en un cuarto, huele bien. Ajá. Exactamente, Pepe. Pero huele bien en el sentido de la atmósfera que se respira en ese lugar con las personas que viven en ese lugar. Como siempre, querido Morsa, un gusto estar contigo aquí en La Oveja Eléctrica. Muchas gracias, Pepe. Después de un parpadeo, volvemos a La Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando con la neurocientífica española Laura López Mascaraque sobre el misterio de un asombroso mundo olfativo que a veces ni siquiera sabemos nombrar. Volvemos enseguida. Como de rayo con tintes verdes y dorados, estamos de regreso en La Noche Cósmica de La Oveja Eléctrica. Estamos conversando con la doctora Laura López Mascaraque, una de las principales autoridades científicas españolas sobre el sentido del olfato, acerca de un mundo de alta definición que está literalmente frente a nuestras narices, pero que no sabemos distinguir y nombrar. No sabemos identificar la diversidad olfativa del mundo que nos rodea. Y, oye, en este marco, hablemos del problema que tenemos justamente de identificar el olor de otras personas, el olor que es distinto al nuestro y por qué no tenemos nombres para esta variabilidad tan grande que hay en la naturaleza que nos ofrece también posibilidades creativas inmensas, si pudiéramos nombrar eso que está ahí en frente de nosotros. Sí, por un lado es cómo identificamos a la otra persona cuando realmente nos viene un olor determinado, cuando el olor no te importa mucho, cuando el olor es más o menos adecuado, no pasa nada. El problema es cuando te viene un olor que no está dentro de tu entorno, podríamos decir, y de alguna manera lo rechazas o lo aceptas, pero esto ya es muy histórico. Cultural. Culturalmente, desde la Edad Media, se rechazaba a la gente que no tenía el mismo olor que puedas tener tú. Pero, y hoy día sigue haciendo muchas veces porque no estás acostumbrado a ese olor. Si tú vives en una zona donde, por circunstancias adversas, no tienes la misma higiene que pueda tener otra persona, por supuesto que hay unos olores distintos, los cuales pueden llevar a un rechazo en ese sentido. Pero, por otro lado, está que si tú vives ahí, llegamos a lo que llamamos la fatiga olfativa. Tú ya no percibes ese olor, como no percibes el olor de tu casa. Todas las casas tienen un olor. Y tú sabes cómo huele la casa de tus amigos, entras y notas un olor determinado en cada una de las casas. Pero, sin embargo, la tuya no notas ningún olor, porque ya te has acostumbrado. El olor es parte de tu cerebro y lo percibe como algo que se integra en tu visión general de todo. Y luego el otro problema que comentabas era, efectivamente, el que no llegamos a verbalizar los olores. Es decir, siempre los olores los nombras de forma totalmente indeterminada. Huele como A, pero no le pones un nombre. Eso a mí me ha llamado de siempre muchísimo la atención. Y, de hecho, cuando empiezas a ver distintas culturas, ves que hay culturas que, de alguna manera, les importa mucho más el olor. Les importa mucho más todo lo relacionado con el mundo olfativo. Y es curioso porque hay un estudio del año 21 en el cual han analizado en todo el mundo distintas civilizaciones y distintas culturas, tanto modernos como antiguas, pero civilizaciones vivas, las cuales todavía conservan muchas palabras que definen un olor y que nosotros no sería posible traducirlo en nuestra lengua, porque no existe como tal. Si tú dices, huele a cuero, pues huele a cuero. Pero no tenemos una palabra que ellos identifican. Por ejemplo, es curioso porque en este mapa mundi, en los cuales mostraban las distintas civilizaciones, uno de los países que más palabras conserva en estas culturas antiguas es México, precisamente. Hay culturas mayas y demás que tienen muchos términos específicos para determinados olores. ¿Qué quiere decir eso? Que estas culturas han dado mucha importancia, tanta que tienen un nombre. Lógicamente, a cualquier cosa que tienes le puedes dar un nombre, excepto a los olores. Una de las dificultades más grandes para un buen escritor es poder describir justamente el olor. En la literatura, verdaderamente entrar a esa parte en donde estás oliendo un mundo es de grandes escritores. Sí, sí, sí. Pero tienen que describirlo con un párrafo entero. Claro, claro. No pueden decir una palabra. Y en este caso, en la cultura mexicana, hay palabras específicas para esto. Y en la cultura japonesa también, ¿no? Y en la cultura japonesa también. Es curioso porque además tienen, los japoneses de alguna manera, o muchas de estas culturas orientales, tienen además una especie de ternura hacia ello. Hay una palabra que a mí siempre me llama mucha atención, que ellos llaman sutureshu, que es el olor a vuelo o el olor a anciano. El olor a vuelo. Sí, y es un olor que normalmente podemos detectar muy comúnmente cuando te vas a una residencia de tercera edad, en los cuales cuando entras notas un olor determinado. Y es el dos non-enal que se produce de alguna manera por una interacción de los ácidos grasos de la piel, que se oxidan de manera distinta a lo largo de la vida, aunque incluso últimamente lo que se ha detectado es que a partir de los cuarenta puedes empezar a tener, espeler, ¿no?, de alguna manera ese olor. Y entonces incluso era curioso porque allí en Japón tenían incluso cajitas que te vendían del sutureshu y eso les trasladaba un poco a cuando estaban con el abuelo y demás, ¿no? O sea que es muy curioso o tienen una palabra que define el estrés, que también el estrés tiene olor, eso lo notas mucho con los perros, ¿no? Cuando tienes miedo a un perro te lo nota y lo nota precisamente por el olor, no por la cara que estás poniendo, ¿no? Entonces, sí, es muy curioso el que poco a poco podamos ir haciendo un vocabulario, ¿no?, de definir determinadas cosas y poder nombrarlas con propiedad, ¿no?, en ese sentido. Necesitamos desarrollar un vocabulario que incorpore las experiencias del mundo olfativo y sus más delicados matices. Es una forma de abrir los registros asombrosos de nuestra percepción. Poetas como Baudelaire plantean que pueden sumergirse en el olfato hasta que su alma se eleva sobre el perfume como las almas de otros seres humanos se elevan sobre la música. De ello, conversaremos con la doctora Laura López Mascaraque en la segunda parte de esta interesante plática en donde nos adentraremos en la sinfonía del olfato como un concierto de diversidad creativa. Y, bueno, pues ya estamos olfateando la presencia de nuestro querido Fernando Rivera Calderón con la inconfundible huella olfativa de sus cantos cuánticos. Querido Fernando Rivera Calderón. ¿Qué onda, Pepe? ¿Cómo estás? Hay lugares, hay lugares en donde todo huele más o menos bien, ¿no? Sí, bueno, sobre todo cuando uno es narizón que huele todo lo que está en el ambiente. Pero huele uno tantas cosas que a veces hasta te puedes enamorar de ciertos aromas y ya viene la vida en el amor a partir de los olores. Por eso hizo esta canción que dice más o menos así. Cuando te olí, me enamoré de ti. Cuando te olí, me enamoré de ti. Qué rico hueles, corazón, tú tan dolorosa y yo tan narizón. Qué rico aroma, corazón, los que despiertan mi pasión. Es tu perfume de gardenias, son tus perfúmenes, mujer, los que yo quiero por siempre oler. Cuando te olí, cuando te olí, cuando te olí, cuando te olí, me enamoré de ti. Yo quiero ser tu rasca huele, tú mi café con aroma de mujer y tu rosa de dos aromas es lo que yo quiero siempre oler. Cuando te olí, 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 me enamoré de ti. Huele bien. Es que son rasca huele.